Cámaras, ¿cómo están? Es muy raro que un presidente de la república se meta a la cancha, esto no ha ocurrido en décadas, ni siquiera en el discurso, pero bueno, esta vez quizá la tragedia en Querétaro ha meditado en la reflexión del presidente una opinión acerca de lo que ha pasado, y más en relación a lo que pasó, a las medidas que han tomado, porque en la mañana el presidente dijo que los dueños del balón tendrían que actuar con mayor responsabilidad. Esto entre líneas podría suponer que no ha quedado completamente satisfecho con las medidas que se han tomado, con las consecuencias, las repercusiones, porque lo legal, pues ahí está, ¿no? Lo penal, etcétera, el tema de los detenidos y los procesos que se abren, pero él habla específicamente y se dirige a los dueños del balón, y quizá la lectura que habría que tener entre líneas, pues debe de ser en el sentido de las barras, ¿no? Un tema que es muy mediático, pero que también es de raíz, es el origen en cierta medida, no en toda la medida de este problema, ¿no? Y cuando el presidente toque el tema, cualquiera que este sea, en un foro como la bañanera, claro, que tendrá eco y seguramente hoy el señor de Luisa, el señor Arriola, estarán consultando con sus jefes, pues sobre las palabras del presidente y qué hacer con ellas. Después de que se han visto realmente muy laxos con el tema de las barras, entendiendo que hay vínculos ya indivisibles, que hay compromisos muy profundos entre ciertos barristas y los directivos, porque esta es la razón por la que finalmente no toman una decisión mucho más radical. Entendiendo todo esto, pues ya hay gente que está dando pasos para atrás. Orlegui, Alejandro Ida Ragorri dice que para los partidos de Santos, de Atlas, no habrá nadie que no esté plenamente identificado. Estamos hablando de la gente común y corriente y de los que pudieran integrar grupos de animación. Y Guadalajara, anoche la chiva, me parece un gran detalle, más que detalle, una gran decisión de Mauri Vergara dice no tendremos grupos de animación para el clásico y hasta nuevo aviso. Esto podría suponer una desvinculación completa, absoluta. Ya sabemos que estos grupos, no todos los barristas, pero estos grupos se meten como en la humedad y luego ya terminan extorsionando a los directivos y terminan amenazándolos. Entonces no sabemos si hay algunos directivos que dicen yo no voy a desarticular mis barras porque entonces corre riesgo mi integridad y la de mi familia. A ese nivel hemos llegado, pero ya hemos hablado en otros cambios y fuera de lo que son las barras en el fútbol mexicano y lo que podría contribuir su desaparición directa, frontal. Podría haber cierto dolor, ciertas consecuencias, pero simplemente al tema no le entraron y esto otra vez va a detonar. A lo mejor no en dos, tres meses el próximo torneo, pues porque es gente que delinque, es gente que vive de esto y que seguramente tiene vínculos con grupos delincuenciales de mayor envergadura. Y bueno, ya sabemos hoy los nombres, en caso de que venga una siguiente tragedia, los nombres de las personas que no asumieron cabalmente su responsabilidad. Pero el presidente entró a la cancha y eso simbra mucho, sé, porque pues nunca se ha metido y difícilmente se meterá un presidente de la república a organizar, a regular esto. Pero por lo pronto el mensaje es de lectura fina para aquellos que están en la polaca y que han estado mucho tiempo en el fútbol, porque ahí está el negocio y bueno, pues si el gobierno se mete a los negocios de esta naturaleza, eso sí que no les gusta a los empresarios. ¿Qué piensan? Cambio y fuera. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.